¿Se acuerdan cuando estuvimos acá? Teníamos a todo el mundo en contra. Nos llamaban locos. Y todo esto parecía un sueño. Pero después de tres años, estamos acá. El año pasado, ocurrió algo inédito. Ocurrió el gran milagro. Ganamos la presidencia sin tener partido. Algo que nunca había pasado en la historia. La noche del milagro argentino, como todos lo llaman, en medio de la emoción, abracé a mi hermano. Y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el partido nacional. Íbamos a poder tener el partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de la casta. Y hoy lo hicimos realidad. Hoy somos partido nacional.